Somos electromagnetismo. Cualquier actividad diaria tiene presente los campos electromagnéticos. La Universitat Politècnica de València acoge por primera vez el Simposio Internacional de Campos Electromagnéticos. Es la decimoséptima edición de un congreso bianual de referencia mundial que se celebra desde 1974. En el campus de Vera se dan cita 200 expertos procedentes de 28 países. Presentarán los últimos avances y tendencias en métodos y técnicas de computación, modelados, simulación, medidas y aplicación de campos electromagnéticos. Utilizan ecuaciones muy simples pero muy complejas de resolver y que afectan a problemas de la sociedad. Simular un avión Airbus, la respuesta que tiene ante un rayo que le pueda caer, es un tema que afecta a la seguridad de las personas y hay técnicas que hacen posible simular este tipo de situaciones. El diseño de materiales para la realización de piezas de avión para aumentar la seguridad requiere técnicas de simulación que se abordan desde este simposio. El grupo de investigación de equipos eléctricos del Instituto de Ingeniería Energética de la UPV ha organizado el encuentro. Con motivo de mi jubilación intenté traerlo y tuve éxito y lo traje. Y la idea fue pues un poco que la gente de mi grupo se incorporase. O sea, yo me dejaré el comité científico y Manolo Pineda entrará para que tenga continuidad nuestra presencia en este congreso. El rector de la UPV y el alcalde de Valencia han inaugurado este congreso, que se celebrará hasta el próximo sábado.